El dictamen que votó el cabildo del ayuntamiento para trasplantar 582 árboles en la zona de los parques de Joyumayo, Cañahueca y Tuxlán, comprende la compensación de cinco árboles por cada uno que no logre sobrevivir. A propósito de ello, el presidente Carlos Morales Vázquez dijo en entrevista para Alerta a Chiapas el 23 de marzo que alrededor del 20% de 65 mil árboles que ha plantado el ayuntamiento en campañas de reforestación ha muerto. Puedo informarte que más de 65 mil árboles hemos, en cálculo, sembrado, plantado en los cuatro años, de los cuales tenemos un salvamento de un 80% aproximadamente. Lo podemos ver y percibir en las distintas avenidas donde hemos ido repoblando. Son árboles juveniles que ya están creciendo. En redes sociales se ha criticado el trasplante que ha realizado el ayuntamiento y se han mostrado. Fotos donde son plantas pequeñas y sin espacio para crecer. En la sesión de este 14 de abril, donde el Cabildo celebró una sesión secreta en la sala denominada Cabildito, el presidente dijo que con el trasplante que harán en la periferia de Joyumayo, esperan de igual forma un salvamento del 80% de los árboles. Vamos a cuidar esos 15 mil árboles, vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para que haya un salvamento de una muy buena cantidad. Si llegamos a salvar el 80%, sería un gran logro. Y esa meta nos vamos a poner para seguir sumando el arbolado a nuestra capital. Asimismo, dijo que se van a supervisar los árboles que se van a trasplantar. Los supervisemos, que revisemos técnicamente qué es lo que se va a hacer, dónde se van a trasplantar los árboles y que leemos el seguimiento adecuado, que todos seamos testigos de ese proceder y que también seamos exigentes. Ustedes saben que lo seré en esa situación para que se haga la mejor manera. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.